En realidad, viste que la gente es como muy tímida a la hora de comprar esos conjuntos de tour y demás y entonces justamente eso es la excusa para la compra en realidad, sería un poco más erótica, digamos, un poco más sexual Y así que aparecen, y los hombres aparecen como nunca por el local En realidad en esta época se ven muchos hombres, son más hombres que mujeres las que vienen a comprar es el regalo para la mujer en realidad Es una época linda para que se la jueguen y compren en conjuntos significativos, diríamos, un buen regalo para la mujer Y viene el hombre de repente y pregunta, porque no sabe mucho, y dice, che, quiero comprar, pero no sé qué, no me recomiendan ¿Viene a pedir recomendaciones también? En realidad se guían mucho por las recomendaciones Nos piden qué es lo que se llevan, qué es lo que prefieren Para detalles es un tema también, el hombre mucho detalles no entiende Tenemos una revista, entonces piden el catálogo y dicen, quiero este Es más de elegir en lo visual Miran las fotos del local y prefieren más Siempre nos piden ayuda, en realidad no tienen mucha idea Vienen y no saben qué comprar